La Chiesa le ha establecido un propósito y eso le determina su causa. Pablo la conoció. La revelación de ese misterio lo llevó a comprometerse con esa causa y él dice que por esa causa entonces ahora puede estar prisionero. Estar en la cárcel es una circunstancia pero él no se siente prisionero de las circunstancias. Él dice yo prisionero de Cristo. O sea, él está cautivo por esa causa y es la verdad de Cristo revelada en su vida. La que lo encarcela ahora. Él no se siente víctima de los romanos. No se siente encarcelado por la envidia de los religiosos. No se siente encarcelado por la envidia de los religiosos. Es algo una cárcel pero dice yo estoy convicto pero él dice yo soy convicto por Cristo. Él es mi cárcel convicto y convicción en español tiene la misma raíz. Solo tú eres prisionero soltanto tú ser prisionero de las cosas que crees de las cosas que crees cuando tú tienes una convicción de un sentido de propósito de un senso de un propósito de causa y en eso se encarcela tu vida y yo creo que el Espíritu Santo lo debe a ser cautivado por la convicción que Pablo tenía acerca del propósito y de la revelación que Dios le había confiado. Por eso en el verso 2 él dice que es la administración de la gracia de Dios. Pablo se le ha dado a conocer la economía de Dios y que el propósito eterno ha venido siendo dispensado. Y él dice la gracia de Dios le ha placido revelarme a su hijo y hacerme ahora un administrador y convertirme en un administrador de este misterio de este misterio de este misterio el misterio del padre el misterio del padre era revelar al hijo el misterio del hijo era revelar la iglesia ese misterio escondido fue dado en símbolo y figura a través de todos los tiempos por eso los profetas no entendían plenamente lo que Dios se quería proponer llevar a cabo pero ahora en Cristo Jesús todo ha sido aclarado todo ha sido revelado y Pablo dice yo puedo ir entendiendo este misterio por revelación es como Dios me corre el velo para ver lo que estaba oculto por eso era un misterio pero ahora el velo ha sido quitado y el Cristo todo es revelado la revelación es todo lo que Dios da a conocer por medio de Jesucristo a través de quien él ha hablado y mostrado en plenitud que él ya está cumplido que el propósito eterno sea establecido en la tierra porque Dios lo propuso desde la eternidad y por un pacto eterno que el Cristo vino a cumplir que el misterio fuera conocido revelación para nosotros ahora es el entendimiento la iluminación que el Espíritu Santo nos da de ese misterio que fue revelado en Cristo y dado a conocer con los profetas y apóstoles y Pablo dice por revelación me fue declarado un misterio yo lo he escrito brevemente yo lo he escrito brevemente no estaba en todas las epístolas no eran en todas las epístolas por eso no estaba plenamente establecido pero esto no era plenamente establecido pero al tener todo el compendio de la escritura es que nosotros podemos entender por eso la revelación se apoya en Cristo y de lo que está escrito revelación no es especulación la revelación no es especulación ni alegorización de un texto bíblico es el entendimiento es el entendimiento de lo que el Espíritu trajo de lo Espíritu a través de los apóstoles por eso por eso el versículo 4 dice leyéndolo puedes entender leyéndolo puedes entender dile al que está al lado si leyes entiendo si leyes y capís la pregunta es ¿por qué no entendemos? tengo dos razones la primera es que leemos poco la primera es que leemos poco hoy tenemos una gente perezosa para el estudio de la palabra la gente lee de todo menos la escritura es una generación que quiere ver que quiere oír que quiere sentir el sentido audiovisual alimenta esta generación postmoderna alimenta esa generación postmoderna lo que ve y oye es lo que lo hace sentir pero no hay una disciplina para leer leer con inteligencia muchos creyentes vienen y dicen amén pero ninguno se toma el tiempo para con el espíritu de los que perea ir y mirar si estas cosas son así andando y guardando si estas cosas son así Pablo se sorprendió que no le vea al escucharle iban luego a las escrituras a mirar si esto era así hoy el creyente le dice amén a cualquier cosa por eso viene un predicador que habla de A y dicen amén viene mañana otro que dice lo contrario y enseña a B y dicen amén y viene otro que no dice nada y viene a la tribunale que no dice que no sabe dedicar soplar y dice amén el creyente no entiende porque no lee con inteligencia la escritura la segunda persona es porque algunos que leemos usamos lentes equivocados tú no puedes entender lo que lees si vienes con tus prejuicios los lentes son preconceptos mentalidad dogmática que le impongo al texto lo que yo ya aprendí en mi casa en mi familia en la religión en la doctrina que me enseñaron entonces no puedo entender porque ya estoy prejuiciado por lo tanto no recibo la iluminación porque tengo un lente por eso se tiene que quitar el vero quitar los lentes y que el espíritu me ilumine para que cuando lea entienda lo que la revelación dice porque capire y no lo que el dolma me impone dile a este lado quítate los lentes si quieres entender lo que vas a leer y Pablo dice que leyendo podéis entender porque vas a tener conocimiento diga conocimiento entender te da conocimiento el pastor lo ilustró dijo que tú no puedes conocer lo que no sientes por eso que el conocimiento es entender lo que Dios ha revelado para otras generaciones estuvo escondido en misterios sin modos figuras pero para nosotros ha sido revelado y en Cristo yo puedo comprender lo que Dios se propuso en llevar a cabo pero dice que ahora es revelado diga ahora los apóstoles recibieron la revelación por el Espíritu donde los apóstoles del Antiguo Pacto los profetas del Antiguo Pacto ahora vienen en armonía a ser complementados no contradecidos complementados complementados lo que el Espíritu venía revelando en el Antiguo Pacto ellos lo entendieron en el símbolo por eso esos profetas muchas veces hablaron de lo que no vieron y de lo que no entendían pero a los apóstoles el Espíritu Santo les trae claridad precisión y está escrito para que tú y yo podamos entender la Escritura no está dada en códigos secretos para que algunos iluminados o mente brillantes lo entiendan la riqueza del nuevo Pacto dice el Señor es que todos me conocerán esa palabra ha sido dada para que todos la conozcan esa revelación fue dada para que todos la entiendan y si podemos seguir la dirección de los Espíritu y Pablo dice yo fui hecho ministro Dios me ha hecho un servidor ahora yo ejerzo esta diaconina porque hay un dono la gracia de Dios me ha elegido para anunciar para enseñar para predicar para amonestar instruir a todo hombre injusticia enseñando también a uno enseñando a uno a los objetivos de este misterio y dice verso 9 y de aclarar a todos aclarar algunos para quienes diga para todos no diga esto es para mí aleluya yo recibo esto es para mí hacer una aclaración tener claridad tener entendimiento tener precisión no da nosotros efectividad en el propósito para el cual Dios nos ha elegido si tú no tienes precisión en el propósito vas a ser improductivo en la causa y si no conoces tu sentido de causa y destino no vas a conocer los planes de Dios en tu vida por eso en la medida que entiendo yo voy a ser mucho más efectivo la efectividad de la iglesia en cuanto a su misión y a su propósito en la tierra es proporcional al entendimiento al conocimiento que que tenga del por qué Dios la ha elegido por eso dice el verso 10 para que la multiforme sabiduría de Dios o sea Dios ha diseñado inteligentemente un propósito ha elegido algunos participantes y en Cristo lo ha portado a la chiesa para que ella ahora diga ahora sea el elemento visible que Dios dé a conocer tú no puedes dar lo que no ha recibido no puedes recibir lo que no conoces no puedes conocer lo que no entiendes pero esa es la obra del Espíritu que a todos los santos nos permite aclarar entendere y oro que a través de lo que lees de lo que oyes puedas recibir ese conocimiento dice que la iglesia sea ahora el medio por el cual Dios da a conocer la sabiduría a los principales potestados en los lugares celestiales versículo 11 conforme conforme de acuerdo a in acuerdo con al propósito eterno no es entonces que la iglesia estaba en un propósito eterno la iglesia estaba en un propósito eterno ella no surge como un accidente storico la iglesia no se forma por una necesidad sociológica de que los creyentes se unan para cantar la iglesia existe la iglesia existe porque en Cristo ya Dios había establecido que iba a revelar el misterio del hijo y así como el padre estaba escondido en el padre y el padre lo dio a conocer el hijo encarnado es la imagen visible del Dios invisible y él es el que va a conocer la realidad del padre y de igual forma en el hijo la iglesia estaba escondida y Cristo Jesús por su buen resurrección hace que los hijos vengan a la existencia dije los hijos Cristo antes de la cruz tuvo discípulos tuvo creyentes tuvo seguidores pero no tuvo hijos él no tuvo iglesia antes de morir por eso él quería un cuerpo donde recostar pero cuando él muere y resucita él generó muchos hijos para su gloria y cuando aparece a sus apóstoles le dice recibí el espíritu los engendra los hace renacer porque les imparte el espíritu de vida antes le llamó siervos antes le llamó amigos pero después de la cruz cuando recibieron el espíritu del espíritu de vida le llamó hijos aleluya en una congregación puede tener creyentes puede tener discípulos puede tener multitud que vienen a buscar la bendición pero no han sido hijos porque no han sido defendrados primero el padre los entendra y luego quien lo representa por la palabra lo lleva al entendimiento a conocer esa realidad y tú tienes hijos espirituales gente generada por el espíritu que puede participar por eso ahora somos miembros del cuerpo de Cristo dije miembros el miembro es un elemento orgánico que es compatible en la genética del cuerpo en que está y solo puedes funcionar si tú entiendes que eres parte activa natural orgánicamente de ese cuerpo diga miembros pero hay gente que tiene mentalidad de prótesis la prótesis puede meterse en el cuerpo y ejercer una función dentro del cuerpo pero no es parte orgánica no es parte genética esa prótesis no crece con el cuerpo el tamaño y la forma que se le dio al que esté metido en el cuerpo nunca va a crecer no crecerá más segundo no siente la vida del cuerpo es insensible aunque la prótesis se mueva no es parte orgánica por eso hay mucha gente que viene a la congregación pero no es parte de la iglesia porque no ha nacido de moro no ha sido ingentrada en el espíritu y usted ve que canta puede tener un oficio una función en el cuerpo sirve en algún ministerio pero no es orgánico usted le quita el puesto y se va a la congregación porque era una protese nunca era un miembro activo y Pablo está diciendo que somos miembro coheredero y participantes del propósito eterno que hizo que fa ya está hecho no dice que que se va hacer ese propósito por ser eterno fue establecido en la eternidad fue manifestado en el tiempo pero prevalece en la historia es un propósito que desde la eternidad y hasta la eternidad ya se ha hecho en Cristo este propósito no va a fallar el pacto eterno asegura su conviviento y paz eterna asegura su conviviento